Estos animales son carnívoros y son capaces de capturar grandes presas como antílopes e incluso caballos. Los encuentros entre caballos y leopardos son raros y son más comunes en áreas donde coexisten leopardos y caballos en un hábitat reducido. El caballo es un animal que huye, es decir, su principal defensa es huir. Por lo tanto, siempre está alerta y se sobresalta fácilmente. Huyen y recorren aproximadamente 600 metros antes de darse la vuelta y reconsiderar la situación. Si creen que su huida fue en vano, recurren a la lucha. Como se muestra en este raro vídeo filmado en el norte de Irán, muestra a un leopardo tratando de atacar a un caballo bebé, pero podemos ver que la cacería fracasó cuando la madre defendió valientemente a su cría.